La historia comienza en un bosque que se le conocía como encantado, todo provocado por dos brujitas que demolaban en sus escobas buscando ingredientes para sus cocinas. Ellas eran las hermanas Brujira y Melinda, por otro lado Luisa, una niña de la edad de la brujita, siempre huyadaba, hace abuela y recolecta nueces y algunas frutas. A Luisa la acompañaba el ratón Miguelito con el que conversaba, pues era su único consejero. Luisa, son muchas las frases que podemos recolectar, bien rápido, que son las heridas de amiguita. Ahí voy Miguelito, que no ves que también estoy recolectando las nueces que me pidió mi abuela. Pero esto es también más fácil de recolectar, las nueces no se marchizan, cómo pasa con las nueces, vamos por la correa y vamos a alivinar este encuentro. Aunque eres malo tú, te conservo mi mejor amigo. Con Azul estaba Luis y Miguelito que nos aceptaron que abrí de los que se notaba que volaban. Algo así como un haz de Luis, algo que estaba hacía para entrar entre las personas. Es el árbol de moraz. Está encantado, es difícil que un árbol se vea, es que realmente es el bosque encantado de que nos está aquí. No amigo, ese árbol no está en el bosque encantado. No, es una trampa. ¿Qué vamos a hacer? Ya quiero ir a la casa de la abuela que se va a preocupar. Tan asustados estaban Luis y Miguelito que nunca se percataron que arriba de ellos dos burbujas estaban escuchando y como ellas no eran malas, se decidieron a bajar. Hola amigos, les podemos ayudar. De seguro el bosque encantado, los engañó como ahí se pierden. No te rías de la de nuestra vida. Mejor preséntate y vamos a ayudarlos. Tienes razón, hermana. Hola amigos, soy la hermana menor de la abuela. Se gana a los alegrías que se ven con nosotros también. Nosotros vamos a la frontera del bosque. Sí, muchas gracias. No, Luisa nos llevará a su casa para comernos. No sé dónde, si acaso está listo ya si le hiciéramos comer un ratón, hace gato que estarías en nuestros pasos. Ajá, debes confiar en nosotros. Luisa y Miguelito se subieron en las escobas mágicas y confiaron en las brujas quienes los llevaron a la frontera del bosque encantado, poniéndolos a salvo del peligro. Fin. ¡Gracias!